Bueno, sin más demora vamos a continuar con…, vamos en tiempo. Muchas gracias por la presentación, rectora, director de la escuela. Os recuerdo un poco cuál ha sido el enfoque. Es cierto que le hemos dado muchas vueltas y ha sido imposible consensuarlo con todos vosotros, pero queríamos que, bueno, en esta primera parte en la que podíamos contar con Pilar, con la rectora, con nosotros, pudiéramos mostrar lo más importante, al menos, de todo lo que ha surgido del proceso. Entonces, eso nos hacía inviable el poder hacer presentaciones de diez minutos de cada una de las propuestas que nos hubiera llevado toda la mañana. Vamos a estar cuarenta y cinco minutos mostrando el proceso en su conjunto y los resultados que ha habido y algunas de las conclusiones que hemos extraído de vuestros comentarios a lo largo de los foros y demás. Y luego, pues, pasaremos arriba al patio, donde tendréis oportunidad de conocer más en detalle las distintas propuestas. Bueno, el proceso de facultad cero, como sabéis, se ha extendido entre marzo y mayo. Lo que pretendía el proceso era repensar y rediseñar la universidad a través de la detección de áreas de mejora y la generación de propuestas, a través de metodologías, donde fomentábamos la cocreación y fomentábamos la conexión entre los distintos colectivos de la universidad y la ciudadanía en su conjunto en un debate abierto y crítico. Con ello, entre otras cosas, entre otros objetivos que se desprenden, lógicamente, de este planteamiento, creíamos que había una cuestión fundamental. Estamos en los tiempos de la participación, de la participación ciudadana. Y eso, pues, también tiene que permear y tiene que llegar a las universidades, que son instituciones democráticas y que, por supuesto, pues, ya realizan sus procesos para elegir unos órganos representativos. Pero, al igual que está ocurriendo con otras instituciones, se plantea la necesidad de que haya otros cauces para que, de una manera más continua, se pueda participar en un enfoque más de gobierno abierto. En ese sentido, el proceso facultad cero, llamado proceso porque no consiste en un evento, sino que han sido varios momentos, ¿no?, y vosotros los conocéis perfectamente, lo que pretendía, sobre todo, ser una experiencia, un artefacto de aprendizaje. O sea, nosotros, la verdad que cuando lo planteamos y cuando se lo planteamos al equipo, se lo planteamos a Pilar y a Pedro, no sabíamos cómo iba a salir. O sea, habíamos hecho ya otras cosas y habían funcionado, pero no sabíamos que hoy… La verdad que yo creo que veíamos muy lejos que hoy pudiéramos estar aquí, con todos vosotros, ¿no?, porque, en realidad, ha sido una experiencia completamente compartida. En ese sentido, pues, me gustaría reiterar el agradecimiento. Yo sé que por parte del equipo de Media Lab, en este caso, fundamentalmente coordinado por Elena, ha sido un esfuerzo ingente y, bueno, pues, con Sandra, con Inma, con Javi, con Nacho, con Mari y con tanta gente que ha estado participando, pues, esto ha sido posible, ¿no? Me gustaría, pues, reconocerlo a todos ellos y a los que no he nombrado. Para la presentación vamos a seguir este esquema. Este esquema lo conocéis, representa los distintos momentos de ese proceso. Comenzamos el 21 de marzo y hoy estamos ya por fin a 14 de mayo. Fundamentalmente hay una cosa interesante en el proceso y es que los temas que se han tratado no han venido dados desde la universidad, sino que también lo ha puesto encima de la mesa la comunidad universitaria o la ciudadanía. Ahora veremos, pero aproximadamente hubo unos 30, 35 propuestas de laboratorio, propuestas temáticas para trabajar. Entonces, eso fue, de alguna manera, el inicio de ese proceso, es decir, oye, vamos a tratar estas cuestiones que os interesa. Esto es un esquema que yo creo que al final quizá nos salió excesivamente complejo, pero, bueno, básicamente lo que nos explica es, ¿tienes una propuesta o idea que mejore la UGR? Si la tienes, tenías la opción de, si se está llevando a cabo, presentarla en el encuentro inicial que tuvimos. Si no se estaba llevando a cabo de proponer un laboratorio de trabajo para poderla abordar como lo habíais hecho vosotros, o si no, subirla a la plataforma a la VIN Granada y, bueno, pues ponerla, digamos, en circulación para que pudiera llegar a otra gente. Y en el caso de que no tuvieras propuesta, pues simplemente podías entrar a la VIN Granada, votar ideas, conocerla o participar en esos laboratorios. Entonces, un poco había un marco, un enfoque, digamos, apropiado para cada persona en función de lo que quisiera. Tuvimos 36 laboratorios propuestos, con más de 300 personas interesadas e inscritas en algún momento en ese proceso. Estudiantado un 35%, PDI 32%, PAS 20%, otros 12%. En total, 25 laboratorios comenzaron el proceso. Los que no comenzaron el proceso fue porque la gente, pues no se apuntaron, no había quórum para iniciar ese trabajo. De los cuales 17 laboratorios lo han terminado. De esos 17 laboratorios han surgido 18 propuestas. O sea, como veis, bueno, es una cosa muy viva, ¿no? Y a lo largo de las distintas fases han ido ocurriendo distintas cosas. Y bueno… las piezas han ido Kimborotas en busca… en este pequeño barrio. Gracias por ver el video. ...diferentes puntos para intentar dar respuesta a esa nueva cuestión que no habíamos solucionado. Dejar que cada cual presente cualquier idea en el concepto de equidad. Todos venimos, presentamos nuestra idea, todos somos igual de válido. Esto no se acaba el 14 de mayo, evidentemente, sino que esto puede ser el inicio de un camino que puede tener ramificaciones. El proceso Facultad Cero es el inicio de muchas cosas y estamos convencidos de que con vuestro talento y con vuestras ganas de transformar podremos conseguirlo. No sé cómo va a salir, pero... Yo creo que tiene buena pinta en general. ...misterio de las conexiones, ¿no?, que conseguimos que se escuche el sonido, pero no las voces. No os preocupéis porque el video está en YouTube y lo podéis ver y, bueno, ya haremos otros videos más extensos con todas las declaraciones, ¿no? Bueno, estamos hablando de un recorrido a lo largo de dos meses intensos de trabajo y que, además, no acaba aquí. Luego contaremos cómo continúa ese proceso. Vamos ahora a hacer una pequeña revisión del 21 de marzo, que fue el lanzamiento de ese proceso, donde lo que tuvimos fue la presentación de una serie de proyectos innovadores de abajo arriba que ya se hacen en la universidad. Aquí tenéis algunas imágenes, fotografías. Lo que intentábamos fundamentalmente era buscar proyectos que no eran necesariamente institucionales. De hecho, la mayoría no eran institucionales, con el objeto de ver, digamos, la capacidad, el dinamismo que tiene la universidad y sus colectivos de generar propuestas, ¿no? Bueno, estos son el listado de proyectos que se llevaron a cabo, ¿no? Intercambia, por ejemplo, que está muy vinculado a la escuela de arquitectura, temas vinculados a software libre, el Open Bacteria Project, que, de hecho, han ganado el premio Impaciencia, una iniciativa de divulgación. Star Wars, por ejemplo, con Isaac, que tenemos ahí. Tema de Asamblea de Identidades Sexuales y de Género, el proyecto Desacuerdo y Polarización, que luego fue también un laboratorio con el equipo de Neftalí. Nonda la Guerra, muy interesante, sobre el tema de la guerra en Siria. Arte Contemporáneo y Educación. A la calle, con una iniciativa de sacar las clases a la calle. La Jornada Jifi, un proceso muy interesante, ¿no?, que han encabezado hace unos años los estudiantes de doctorado. Bueno, tenéis ahí Cooper Radio, por ejemplo, que es uno de los programas de radio que se llevan a cabo en Radiolab, Radio Desgenerada. Este es otro de esos programas vinculados al tema de feminismo. En fin, ahí tenéis muchas iniciativas, por ejemplo, muy activo, Mirada al Mundo, desde el Instituto de la Paz y los Conflictos, Bioinformatics, Urban Gincana, etcétera. Bueno, aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de la radio que se hizo en directo a lo largo de esas sesiones y eso fue, digamos, el arranque, el 21 de marzo. Nos puso un poco las pilas y nos permitió a la gente decirle, mira, vamos a hacer estos laboratorios. Aquí tenéis ya el listado, apuntaos si queréis participar en ello. El día 13 de abril se llevó a cabo el lanzamiento de las distintas sesiones que ha sido el centro de trabajo de esos laboratorios de diseño de propuestas con un acto que hicimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Este fue ese momento en el que buena parte, bueno, vosotros estuvisteis allí para conocer con quién iban a trabajar a lo largo de las semanas siguientes y conocer cuál era un poco la metodología con la que íbamos a desarrollar los proyectos. Bueno, aquí tuvimos la presentación. Estos fueron los laboratorios definitivos que salieron. De estos, hasta el momento actual, se han caído unos cinco, pero son las temáticas que, posteriormente, Elena nos irá comentando. El enfoque de trabajo fue design thinking. Yo creo que ya más o menos todos sois ya expertos en design thinking y las distintas cosas que hay que hacer a lo largo de esos procesos. Y este fue el formato de propuesta que teníais que completar. Este formato de propuesta se va a subir a la plataforma facultadcero.org a lo largo de la semana que viene. Como sabéis, esta última semana hemos estado todos un poco tensos de trabajo y no nos ha dado tiempo, pero a lo largo de la semana lo tendréis subido. La importancia de documentar. Ese día se puso de manifiesto una cosa esencial. Nos interesan mucho las propuestas que hayan salido, pero lo fundamental es el proceso, es el aprendizaje que llevemos a cabo. Y para aprender tenemos que ser capaces de documentar y reflexionar mientras lo hacemos. Por eso, si vais a los foros de los distintos grupos que han participado, de los distintos laboratorios, veréis que es interesantísimo las opiniones o los problemas o la documentación que se ha generado a partir de las distintas sesiones. Todo eso está público, lo habéis ido subiendo vosotros y os mostraremos algunos ejemplos a lo largo de la sesión. Ahí tenéis… Esto era la identificación de los grupos. Yo creo que también os acordaréis que íbamos ahí llamando al laboratorio y la gente se iba encontrando con sus compañeros de viaje a lo largo de esta semana. Bueno, paso aquí algunas fotografías para que intentemos que al menos en alguna hayáis salido cada uno de vosotros. Y bueno, esto fue ahí la entrada, las carpetas, ¿no?, donde hacíamos todo el material que pasábamos. Aquí nuestra compañera Lidia también. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. La primera parte de esa sesión fue ese enfoque, digamos, más transmisivo. Y luego, una vez que ya dijimos cómo os planteábamos trabajar, pues tomando los guiones de las sesiones. Aquí tenéis el de la primera sesión. Nos fuimos a las distintas aulas de la facultad y también del centro de documentación y demás. Y se empezó a trabajar. Estas son algunas imágenes de esas sesiones de trabajo. Bueno, como veis, una manera, pues, un tanto colaborativa, mucho más de mirarnos lo uno al otro, de conocernos. Era ese primer día en el que teníamos que presentarnos, ¿no?, porque buena parte de los participantes no se conocía entre sí. El segundo día trabajamos con esta serie de actividades propuestas. Bueno, hay que recordar que esto no era una cosa prescriptiva. Lo que intentábamos era daros recursos para que utilizarais lo que os pareciera mejor, ¿no?, en cada momento. Y es cierto que cada grupo, cada laboratorio es organizado de manera distinta, algo que también, pues, enriquece mucho y que luego podremos discutir en las siguientes sesiones de esta mañana. Algunas imágenes de esos días, de ese día, de esa segunda sesión. Estos son algunos de los instrumentos de trabajo con los que se trabajó. Bueno, llegamos a la tercera sesión. En la tercera sesión, ya lo que estábamos trabajando fundamentalmente era en la preparación del día de hoy, ¿no?, en ultimar el documento que se iba a entregar. Y, bueno, pues, ahí tenéis algunas de esas imágenes. Y llegamos ya al momento en el que nos encontramos. Aquí tenéis algunas de esas capturas de pantalla de la documentación que se ha hecho en los foros del trabajo. Después veremos otras, ¿no?, a lo largo de las distintas propuestas. Llegamos ya a lo que serían las propuestas de los laboratorios. Y, bueno, pues, continúa mi compañera Elena. Bueno, pues, yo voy a explicar un poquito las propuestas que han salido de los laboratorios. En primer lugar, y me reitero en lo que ha dicho Esteban, nos queríamos felicitar por el trabajo que habéis hecho. Sabemos que ha sido muy intenso, que ha sido muy exigente también. Y, bueno, pues, estamos muy contentos de poder estar hoy presentando estas propuestas, escuchando y escuchándonos entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dar una breve pincelada de esas 17 propuestas que han salido y muchas más que van a venir, pero que no le ha dado tiempo a llegar. Y, bueno, pues, como digo, una breve pincelada para que luego en el Open Space nos podáis contar un poquito más de lo que estáis haciendo. Hemos dividido las propuestas en temáticas y así las vamos a vincular a los laboratorios, ¿vale? Entonces, con respecto a temas de investigación, han salido tres propuestas, ¿vale? La primera, el Laboratorio 22, sobre humanidades digitales, lo que ha propuesto un centro de innovación en humanidades digitales, que es básicamente un centro donde humanistas digitales, investigadores e investigadoras y sus proyectos pueden entrar en contacto, además de promocionar las humanidades digitales en nuestra universidad y pedir proyectos, pues, a nivel nacional y europeo, ¿no? Esta es alguna de la documentación de este laboratorio que facilitaba la responsable de Humanidades Digitales de Media Lab, ¿no? Lidia Bucanegra. Otra de las propuestas sobre investigación es la propuesta por el Laboratorio 3, una universidad transdisciplinar que nos propone el nombre de la propuesta este GEMO Redes Asociativas Nacidas Sobre Disciplina, que propone una serie de puntos, entre los que destaco especialmente la creación de una plataforma digital que conecte a investigadores e investigadoras con propuestas concretas para buscar esa transdisciplinariedad en los proyectos. Por último, el Laboratorio de Revaluando en el proyecto de Nometri se basa en la idea de crear formas alternativas y complementarias a la evaluación científica, ¿no? que no solo se centre en la evaluación a través de las publicaciones, sino a través de otras actividades docentes, divulgativas y de impacto social. Para ello proponen, entre otras cosas, una unidad de laboratorios de trabajo que nos explicarán en el Open Space un poquito de qué se trata en concreto. Estas son algunas fotos del laboratorio. En cuanto a propuestas ligadas a profesorados y estudiantados, pues en primer lugar el Laboratorio 1 de Representación Institucional y Participación Estudiantil tiene la propuesta Prado 3, que lo que intenta es mejorar la plataforma Prado añadiendole otras funciones y que sirva como canal de comunicación para dar recursos informativos al estudiantado sobre formas de representación institucional de la universidad, entre otras. Otra vinculada a profesorado y estudiantado es la propuesta denominada Programa de Incentivos para un Profesorado Local más Internacional, que es un laboratorio que se ha autoorganizado en la Facultad de Economía, que es lo que propone precisamente en el marco de la política lingüística de esta facultad incentivar al profesorado a que sea más multilingüe. Vinculado también al aprendizaje, destacamos Innovatix, que es una propuesta del Laboratorio 1, Innovación en el Aprendizaje, que básicamente es una plataforma digital con varias funciones, entre las que destaco una base de datos sobre instrumentos o recursos de innovación en la docencia abierta y accesible para todo el mundo. Esto, de nuevo, un ejemplo de documentación que podéis ver está abierto en la plataforma La Vingranada. Vinculado a temas de feminismo y etiqueta lingüística que hemos querido vincular, Laboratorio 2, en una universidad con perspectivas feministas, propone una habitación propia, proyecta hacia una universidad con valores feministas, que, bueno, básicamente es un espacio de confluencia para proyectos de tinte feminista, donde confluyan estudiantado, PDI, PAS, pero también actores sociales y actrices sociales fuera de la universidad, como pueden ser organizaciones del tercer sector o administraciones públicas. Etiqueta lingüística propone lenguaje y democracia en la UGR. Este laboratorio parte de la idea de que el lenguaje es fundamental a la hora de configurar realidades y por eso es importante ocuparse de qué política, en cuanto a etiqueta lingüística, estamos usando en la UGR. Y para ello dan una serie de recomendaciones en torno al lenguaje inclusivo y otras cuestiones que veremos ahora en el Open Space. Sobre empleabilidad y multilingüismo, el Laboratorio 15, una universidad multilingüe, propone multilingüismo en acción, que es una propuesta conformada por una serie de puntos, entre ellos proponen un espacio físico de encuentros de encuentros, de actividades relacionadas con el multilingüismo y la multiculturalidad, además de crear un espacio virtual que termine con esa dispersión de actividades que tenemos en la UGR, que son muchas, pero que podemos centralizar para las búsquedas. Me falta empleabilidad activa. Empleabilidad activa, bueno, un laboratorio muy activo que propone el plan general de empleabilidad activo con dos propuestas fundamentales o con dos objetivos fundamentales. Por un lado, mejorar la empleabilidad de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Granada y dar visibilidad a los recursos ya existentes en la UGR, que son muchos. Y para ello proponen una comisión de empleabilidad activa que nos contarán también más en detalle en el Open Space. Sobre gestión de la UGR tenemos dos propuestas. La primera es Desatascando la UGR, que, bueno, pretende instaurar una cultura de la eficiencia y la eficacia en los procesos para hacerlos más ágiles y permitir al personal de la universidad dedicar más tiempo a aquellas actividades que tengan mayor valor y retorno para nuestra institución. Más adelante, pues, nos contarán un poco más en detalle cuáles son las acciones concretas. El Laboratorio 17, UGR Visual, formado fundamentalmente por personal de Administración y Servicios, nos propone un sistema de infografía sencillo, escueto y directo, bajo el lema Primero lo veo y después lo leo. Estos son más ejemplos de documentación y llegamos a otras temáticas. Habitar los centros se ha convertido en la propuesta de hackear los centros, que es una propuesta metodológica para hacer los espacios o determinados espacios de la universidad más colectivos a través de la identificación de esos espacios y la puesta en funcionamiento de un proceso participativo que implique a los actores sociales que usan o que pueden usar esos espacios para darle otra utilidad, hackeando estos espacios. Sí, nos han mandado un vídeo, ¿vale?, para que lo veamos. Gracias. 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 Pues, como decía, una propuesta coordinada, además, por la Asociación Intercambia de esta facultad. Otras temáticas, Universidad para la Paz. Universidad para la Paz es un laboratorio que ha elaborado diez propuestas. No me puedo detener en todas, pero destaco algunas de ellas que tienen como objetivo pues que la Universidad de Granada contribuya a la construcción de la Paz. Entre estas propuestas, una oficina de asesoramiento para colectivos sociales desfavorecidos, paseos por la Paz, lecturas por la Paz o un premio internacional Granada a la construcción de la Paz. Granada Universidad de la Paz. Granada Universidad de la Paz tiene la propuesta U de Universidad, U de Urbana, TAMU UGR, Taller Abierto de Música Urbana, que propone un espacio para la confluencia entre cultura urbana, universidad y sociedad. Mi pequeña UGR es un laboratorio muy interesante porque inicialmente fue propuesto por una persona de la Universidad de Granada, pero se fue extendiendo y ha implicado al alumnado del Grado de Educación Infantil. Entonces, bueno, lo que era inicialmente una propuesta, un laboratorio compuesto por pocas personas, se han juntado 60 personas entre estudiantados del Grado de Educación Infantil, como digo, PDI Paz, y también padres, madres, niños y niñas, ¿no? Y en el foro tenemos unas fotos muy bonitas donde están todos juntos y, bueno, proponen una batería de acciones entre, bueno, la que destaco por la creación de un aula de la infancia, igual que hay un aula de mayores. El laboratorio de Innovación Artesanal y Diseño Contemporáneo propone dos acciones. En primer lugar, la creación de una cátedra de Innovación Artesanal y Diseño Contemporáneo y, en segundo lugar, un cluster andaluz de Innovación Artesanal y Diseño Contemporáneo que congregue tanto a administraciones como profesionales de la artesanía junto a profesorado y estudiantes de la Universidad de Granada. Bueno, al margen de todo el trabajo que habéis hecho, que es lo central de este proceso, también se intentó facilitar la participación de aquellas personas que no podían involucrarse, como habéis hecho vosotros, y que han decidido, pues, subir su idea a, en este caso, hemos utilizado la plataforma La Bien Granada para hacerlo. Las ideas seleccionadas, porque había detrás también un poco el incentivo de un pequeño premio, son las siguientes, también muy interesantes. Más pensamiento crítico en la universidad, saber leer, saber pensar, saber ser. ¿No? Donde lo que se intenta es, justamente, fomentar esta serie de competencias y ahondar en la visión crítica de la universidad. Esta otra, servicio de documentación departamental, que también va en la línea de otras propuestas que han salido antes, como la de Desatascando, la UGR, en el sentido de que, al igual que existen unidades, por ejemplo, pues, para medición de la ciencia u otros servicios, poder tener unidades que ayuden a liberar, ¿no?, de tanta gestión a determinadas personas, de manera que se puedan centrar en aquello que hacen especialmente bien, como podría ser en investigación, clases o lo que fuera. También aquí hay otra idea en la que lo que se pide, ¿no?, lo que se solicita es que no se obliguen en determinados casos a utilizar software que supone un desembolso por parte de los estudiantes al tratarse de software privativo, ¿no? Entonces, está conectado también con el empleo de software libre o de otros marcos, ¿no?, para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Esta la he repetido yo. A lo mejor me he dejado alguna. Bueno, laboratorio, creación de un laboratorio de arte y ciencia. Es una propuesta de Pastor Nero, también muy activa en todo el proceso. Y tenemos también otra vinculada universidad, un poco en la línea de los trabajos que se han hecho en el laboratorio. Música en la universidad, ¿no?, utilizando la música como un recurso, pues, para una mayor motivación, implicación de los estudiantes, haciendo también los centros, pues, más amables y más habitables. Y la tercera, que efectivamente no me la había dejado, es International Queer Hub, que lo que pretende es un espacio donde poder llevar a cabo actividades con charlas, cine club y demás, vinculado a las temáticas queer, ¿no? Dicho esto, yo creo que no podíamos acabar sin preguntarnos qué hemos aprendido del proceso, ¿no? Hemos traído aquí cuatro o cinco extractos, ¿no?, de declaraciones vuestras en los foros. Comentan en el laboratorio de música para la universidad. Trabajar en equipo es posible. Ha sido una experiencia fantástica y enriquecedora en la cual un grupo heterogéneo de personas provenientes de distintos ámbitos hemos trabajado con el objetivo de crear un proyecto común. Hemos aprendido nuevas metodologías de trabajo para la resolución de diferentes problemas y la concreción de ideas, como el enfoque design thinking, con sus distintas fases, empatizar, definir, idear. También la experiencia, diferentes puntos de vista y conocimiento de los demás compañeros han sido una fuente constante de aprendizaje. Pensamos que iniciativas de este tipo son muy necesarias e interesantes para mejorar la universidad desde dentro. Además, hemos compartido muy buenos momentos y disfrutado este proceso de creación. Tenemos aquí otra, que viene desde el laboratorio de una universidad con perspectiva feminista, que indica. Por otra parte, hemos aprendido que, pese a la escasez de tiempo, somos capaces de establecer una red de colaboración y trabajo, unas veces de forma presencial y otras virtual, para hacer avanzar nuestras propuestas. Que la escasez de tiempo y el estrés que ocasiona determinadas formas de trabajo muy arraigadas en nuestra sociedad también podrían mitigarse desde una universidad más feminista, solidaria y abierta a los cuidados. Desde el laboratorio Universidad para la Paz, nos llega también esta declaración, a detectar limitaciones, obstáculos, etcétera, existentes en la sociedad que permiten, facilitan que, respecto de cuestiones de gran relevancia social, las decisiones sean tomadas por unos pocos actores generalmente muy poderosos, a veces fuera de escrutinio social, y, sin embargo, las consecuencias de las mismas puedan afectar gravemente al bien común y al conjunto de la ciudadanía. Se trata de imaginar modos viables y realistas de reducir dichas limitaciones y obstáculos de diseñar nuevos espacios institucionales que hagan ello posible y que fomenten que la ciudadanía en general tenga más capacidad para configurar su propio futuro a través del trabajo colaborativo y del apoyo mutuo y para contribuir a la construcción de la paz. Y, desde el laboratorio Universidad Transdisciplinar, durante esta semana hemos trabajado aplicando lo que proponemos, trabajando con un equipo transdisciplinar aunando saberes de cada una de nuestras disciplinas para desarrollar propuestas comunes enfocadas a favorecer la cooperación, la colaboración y la cocreación. Concluimos que es factible y muy fructífero dialogar entre profesionales de diversas disciplinas en busca de necesidades y objetivos comunes. Dicho eso, yo creo que los aprendizajes son muchos. Luego, hay una parte de la mañana dedicada a que entre todos podamos hablar de ello. Yo creo que tenemos que sacar un rato para que, una vez hecho todo el esfuerzo que hemos hecho, podamos sobre todo documentar ese aprendizaje. Porque si sobre todo vamos a dejar algo para nosotros en futuros años, en futuras iniciativas de este tipo y para otra gente que se una, es que podamos mejorar el modo en que se ha hecho. En realidad, yo creo que ha sido una escuela de participación, de participación democrática, de innovación. Y, bueno, la verdad que me parece que ha sido ejemplar cómo habéis trabajado, cómo hemos trabajado. Y creo que tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosas del trabajo realizado. Por nuestra parte, y sé que contaremos con vosotros para ello, intentaremos llevar esto, digamos, lo más lejos posible para que se conozca también en otros lugares y para que sepan que la Universidad de Granada se piensa desde dentro explorando nuevas formas y nuevos enfoques de intentar hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad una cosa a la que no hemos dado cuenta es que no hay camino establecido o los que estaban establecidos no hemos dado cuenta que no acaban de funcionar bien. Y lo único que nos queda es, al menos, intentar dibujar otras sendas. Puede que en ocasiones sea más peligrosa o puede que nos repalemos, que nos lesionemos, pero si no lo hacemos no nos queda futuro. Entonces, yo creo que al menos nosotros, en este caso, hemos empezado a andar. Y es una aportación creemos que valiosa para la Universidad y para la sociedad y un recurso para que en el futuro desde los centros, desde las diversas unidades para problemas concretos, desde cada cual en su colectivo, cuando tenga que resolver algo, pues pueda, si es necesario, convocar a otra gente y pensar de manera común. Vamos a acabar indicando cómo continúa el proceso. Bueno, como el tiempo un poco no ha premiado a lo largo de estas últimas semanas, todavía la plataforma Faculta Cero no está como aparece ahí. Sigue estando la información que todos conocéis porque había entrado en estos últimos meses, ¿no? a lo largo de la semana vuestras propuestas se subirán a este espacio y ahí también tenéis ya la invitación, y os lo pedimos, que podáis escribir sobre este proceso, sobre lo que queráis, porque lo que se pretende desde facultad 0.org es que la Universidad de Granada encabece un espacio transversal para el pensamiento sobre educación superior. Algo que vaya más allá de la Universidad de Granada y que permita justamente, bueno, pues liderar al menos ese espacio para que otras universidades y otros colectivos también piensen sobre qué debería ser esa universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues está abierto. Os mandaremos información por si os animáis a escribir. Y, bueno, esto sería, digamos, uno de los primeros pasos, ¿no? Como decía, las propuestas se publicarán aquí con el fin de recibir comentarios. El objetivo es el siguiente. Por supuesto, nada acaba hoy aquí. Verdad que hoy nos merecíamos un encuentro y nos merecíamos luego, cuando salgamos a las dos, pues que espero que hayáis arreglado la agenda para poder ir a tomar algo, ¿no? En fin, esto es importante. No lo pusimos en el programa, pero yo creo que estaba ya dado por supuesto, ¿no? Informalmente lo habremos dicho. Nos merecíamos encontrarnos, vernos y charlar, ¿no? Y ver qué han hecho los otros también. Entonces, a lo largo de un mes, tanto los foros como esas propuestas van a estar abiertas. A ver, van a estar abiertas siempre para poder recibir comentarios. Pero, transcurrido ese mes, lo que haremos será recogerlas y pasarlas a las unidades o centros que tengan algo que ver con ellas. Entonces, eso se hará a mediados de junio, con el objeto de que, desde esos centros, desde esas unidades, se estudien y nos indiquen si se pueden, si se llevan a cabo o si no se pueden llevar a cabo, digamos, qué problemas hay o qué… Bueno, en fin, seguir el diálogo, digamos, con esa otra parte institucional, ¿no? Que en muchos casos ha estado en los propios laboratorios, ¿no? Porque muchos de vosotros también habéis tenido o tenéis responsabilidades de gestión en ese sentido. Esto era el compromiso que tiene Universidad, que tiene nuestro equipo y, a la vuelta de verano, desde Media Lab, os lanzaremos también cuáles son esas, digamos, esas respuestas, esa devolución, ¿no?, que hemos tenido por parte de esas unidades y centros, ¿no? Yo creo que eso incluso nos puede emplazar para que internamente podamos hacer algún otro pequeño encuentro en el que poco, pues, incluso podamos hablar con esas unidades o, en fin, en algunos casos y un poco continuar el trabajo. De todas maneras, lo importante es que las iniciativas siguen ahí vivas y para eso tenemos la parte digital que nos va a dar ese soporte. ¿Qué más? Pues, esto es un poco pensar, ¿no?, en futuro y de qué manera el trabajo que habéis hecho, pues, puede tener continuación. Se pueden aplicar las metodologías de Facultad Cero para abordar problemas concretos en la universidad, tanto institucionales como desde el punto de vista vuestro, en colectivos, en equipos de investigación. Algunos de los laboratorios, por ejemplo, en la etiqueta lingüística, es un proyecto de investigación que ha decidido aplicar este enfoque. También compartir y dar a conocer el proceso en otras universidades y también un posible encuentro nacional e internacional donde podamos compartir este proceso junto con otros procesos de innovación y participación que se estén realizando en otras universidades. Dicho esto, bueno, nos ha parecido bonita la imagen, ¿no?, de este posi, ¿no?, del grupo de, justamente, de la escuela. El de hackear los espacios comunes para apropiarse y proponer, ¿no? Esa idea de hackear, que ni mucho menos una idea con connotaciones negativas, sino justamente el buscar cuáles son los espacios de lo posible, ¿no?, dentro de lo que tenemos en nuestro entorno y un poco, pues, hacerlos nuestros, ¿no? Yo creo que eso es muy necesario y es lo que nos da el pulso a una sociedad, bueno, pues, democrática, participativa y sana, ¿no? Continuamos con el encuentro. A continuación, además, vamos… Esto es un orgullo, ¿eh? Son las 10 y 13. Esto no nos ha pasado nunca, ¿eh? Entonces, voy a demorarme un minuto porque me da cosa acabará. Entonces, déjame que comento esto y pasamos a la logística. Ahora vamos a pasarnos. Bueno, ahora vamos al Open Space para proyectos innovadores, que en el patio hay unas mesas donde van a estar los distintos grupos, vais a estar vosotros, y vamos a dialogar. Nos han situado en el patio que está junto a la biblioteca. Vamos a ver. Esperemos que no haya mucha gente o hablas bajito, ¿no? Luego tenemos el descanso, el café. Está aquí la cafetería. El que quiera tomar algo, como esto va a ser una cosa ya más distendida, pues, podéis acercaros, tomar algo, continuar las charlas. Y luego, a la vuelta, lo que queremos hacer en ese mismo espacio, poder abordar algunas cuestiones y, entre todos, charlar sobre esas preguntas que tenemos ahí o sobre las que surjan. Y, finalmente, volveremos aquí de nuevo para acabar con unas reflexiones. En concreto, vamos a tener a Fernando Trujillo, que nos va a hablar muy breve sobre temas de innovación en universidad. Y también vamos a tener a Juan Freire. Juan Freire, que, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis. En alguna ocasión estuvo hoy aquí con nosotros cuando teníamos el tema de Green UGR. Y es un referente en innovación en nuestro país. Y, además, ahora está encabezando la transformación que el TED de Monterrey está realizando de lo que es la universidad allí. Un proyecto muy interesante y ambicioso que nos van a contar también. Dicho esto, te dejo con la logística y nos vamos ya. Muy breve. La mayoría de las cosas ya la ha comentado Esteban. Como sabéis, nos vamos al patio que está entrando la facultad a la izquierda. Va a haber dos laboratorios por mesa porque no nos han podido dar más. Y hay carteles con dónde va cada laboratorio, así que os podéis buscar. Y luego os invitamos a que una persona de cada laboratorio, preferentemente el facilitador o facilitadora por denominar a una persona, pase por la entrada donde está mi compañera Sandra para coger tanto los pósteres que nos habéis mandado como una hostavilla que hemos hecho con un diseño muy bonito, muy chulo, de cada laboratorio para que la gente la pueda coger y seguir explorando vuestras ideas de forma digital. Las URLs que aparecen no están todavía disponibles, pero estarán a lo largo de la semana. Y, por último, las personas que no habéis podido firmar y que os agradecemos que hayáis entrado para que podamos ir también con el tema del horario, pues podéis firmar a lo largo de la mañana, en el momento que queráis, en la recepción con Sandra. Y nada. Y una última cosa. Teníamos para Pilar, para nuestra rectora, un pequeño recuerdo. Entonces, se lo podemos dar. No hace falta. Al equipo de fotografía, aprovechemos. Ah, una camiseta. No hay compromiso de ponérsela. No, pero... Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Más el resto de días que tenemos que seguir trabajando. Gracias. Adiós. 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 Muy bien. Esta me la he llevado. Sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.